Aunque el sol no ha querido salir hoy en Erbás, nosotros hemos amanecido con novedades. Vamos a conocer la nueva finca de Rosane. Allí pastan sus ovejas preñadas, a un solo mes de que empiecen los primeros partos. Esta finca es prácticamente una de las mejores para las ovejas quedarse, porque tiene una erva coronuda, hay trevo de cuatro hojas, unas especies de plantas que hacen muy bien para las ovejas. Esa montaña maravillosa, ellas están de lujo, están de vacaciones. Hotel cinco estrellas. Qué bonita están, qué bonita, están muy gorditas. Ven, 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 ven cá, ven. Tengo 23 ovejas ahora preñadas y daqui a un mes empiezan a parir unas y luego, y frecuentemente una após la otra van a estar preñadas. Y muchas, con certeza, ven en dos. El año pasado hubo más de seis ovejas que parió dos. Entonces, por eso que hay unas muy, muy gordas y otras un poquito menos. Esta está un poquito coja, pero no va a dejarme acercar. Entonces, tengo que ir por el gancho para cogerla, para ver lo que pasa. Vamos a ver qué tal se le da el gancho a Rosane. Burri, 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 burri. Mi fuerte no es el gancho y ovejas, el mío es las vacas. Pero intentaré, no intentaré. Pero viene de mi ovejita. No, no es fácil. No es fácil. Te lo juro. Primer intento fallido. Fallido. Vamos por la segunda hora. Burri, 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 burri. Nada. Nada. Venga, Rosane, que tú puedes. ¡Ay! Nada. Desisto. Dejo para mi marido hacer eso. Que no, no. El gancho realmente se queda para otra, para Xabelita. Diría a Xabelita que no va en mucho tiempo. Quiero estar como, correndo las ovejas como ella, igual a ella, así, con experiencia y rapidez. Hostia, que cosa difícil. Madre de Dios. Parece tan sencillo, porque mi marido viene y corre tan rápido. ¿Y cuál es el truco? Si yo subiera, yo corría. Por no saberlo, tengo que estudiar, tengo que ver cuál es el truco. Porque me dejan arrimar, venga hasta a mí. Pero ahora que necesito verla, la patita no me deja cogerla. Quieres decir, o no me deja o yo no sé. Pero voy a aprender, vas a ver. Ahí, conseguí. Ahí, me gancho siempre. Ahora, poner aquí escrito, Rosane. Rosane, me gancho. Mira. O sea que tengo que sujetarla para que no... Calma, ¿está? Calma. Esta aquí, fijo que vas a traer dos hijos. Porque está muy grande la tripa. Mira, preciosa. Déjame ver la patita. Está todo bien. No tiene nada entremedio. Siempre miramos eso para que no tenga ni una espina o nada infectado. Está todo bien. Mira. Todo ótimo. Levanta, levanta, bebé. Va. Va. Ahí. Conseguí. Conseguí. Yo, cuando me propongo algo, tengo que hacerlo. Si no, no me quedo a gusto. De eso no hemos tenido nunca ninguna duda. Ay, qué bien. Muy bien. Muy bien. ¡Gracias! ¡Gracias!